¡Ey! 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 ¡Amiguitos buana de la red! ¿Qué hacemos chavalitos Cougar? Bienvenidos al vídeo de mi colección de latas de bebidas energéticas de 2012 a 2013, perdón. Bueno, veis que esto no es energético, pero es que son unas latas que tengo aparte porque cada una tiene su historia y bueno, ahora os explicaré. Y deciros que, como sabéis, después del vlog ese que hice, pues por eso que me pasó, no iba a hacer vídeos y tal, pero bueno, dije que si se solucionaba eso iba a borrar ese vídeo, ese vlog. De momento no se ha solucionado las cosas, pero he decidido hacer un vídeo para evitar pensar, tanto darle vueltas a la cabeza, por lo menos distraerme un poco. Y nada, si tenéis curiosidad de saber lo que es, pues os pasáis por el vlog y ya está. Y si veis que os pasáis y no está, es porque aquello se arregló y prefiero no hablar de ello. Bueno, vamos a empezar chavales. Tenemos un par de latas de tónica, la larga y la corta. Como curiosidad las tengo porque siempre era la clásica, la normal, he visto la pequeña y la larga y me las he comprado. Por eso las tengo, no por nada más. Una lata de latte macchiato, que es café, que me llamó la atención, me la encontré. No, no me la compré, me la encontré y me la quedé. Bueno, ahí está, me llamó la atención. Coca-Cola mini, pues yo creo que habla por sí misma. Es que esa lata mola. Coca-Cola cero sin cafeína, es que bonita. No sé, negro así con dorado. Me gustó y me la quedé. Me la compré y bueno. Esto es una Coca-Cola cero que pone Unami, que no sé qué significará ni por qué es así, pero me la quedé. Me llamó la atención y me la quedé. Estos son dos Coca-Cola ceros del videojuego Playstation All Star Battle Royale, creo que se llama así, que es un juego de luchas con diferentes personajes de Sony y tal, y bueno, de otros juegos. Y tengo el de Colmar, Grat y Cat, que yo sepa no hay más, no lo sé, y por eso las tengo. Pues bueno, por tenerlas así, no sé si habrá más, no lo sé. Tenemos Coca-Cola de vainilla y Coca-Cola Cherry, que son como importadas, digamos, y valen caritas, pero bueno, son algo más grandes que las normales. Y tengo la lata pues por eso, porque son raritas y bueno, ahí están. Tenemos la Coca-Cola Cherry edición limitada, que está así desde aquí de España, pero que eso de edición limitada, vamos, lleva mucho tiempo en el mercado, no sé eso de edición limitada que viene. Pero bueno, me quedé la lata porque me gusta. La lata de Coca-Cola con el nombre de tu novia, porque el nombre de mi novia no estaba en lata y pues me quedé esta. Dije, bueno, por lo menos tenemos una Coca-Cola Light, que yo no sé si lo veis, pero se ve aquí un pequeño dibujito aquí en el fondo, y me llamó la atención y me la quedé por eso. No sé si es rara o no, pero por eso me la quedé. Tenemos aquí, aunque no se ve mucho por el sol, pero bueno, estoy intentando taparlo, pero no puedo. Son tres Coca-Cola Light edición Marc Jacobs, que son limitadas y bueno, a día de hoy ya no están, no las he visto en las tiendas, por eso las tengo. Porque bueno, son, parece de moda o algo así, se ven ahí unas chicas con diferentes ropas y tal, y es lo único que tienen, pero vamos, que por eso las tengo. Bueno, una Coca-Cola Light al limón, que no sé ni por qué la tengo. Me la compré para probarla y me quedé la lata, pero por poco más. Tenemos el Dr. Piper, que es una bebida americana, que no existe en España, pero en un centro comercial que estuve. No sé si es que se equivocaron o qué pasó, pero la trajeron. Y me llamó la atención y me la compré. Incluso tiene su pegatina oficial de allí, vamos, esa pegatina viene en la chapa. Y bueno, y me la quedé por eso, porque a ver, Dr. Piper aquí en España, pues tela para tenerla. Y tenemos otro Dr. Piper, que es un poquito más grande, como veis, y me lo compré en un chino. Fui a un chino y lo tenían, y dije, hostias, ¿y esto? Qué cosa más rara, y ahí la tenéis. Otra más, americanas, es que son americanas, de hecho, la lata está en inglés, no te viene en español. Por eso no sé si es que se han equivocado con el envío o qué, pero bueno. Guaraná, que esta bebida la hay en muchos chinos, pero me gustó la lata y me la quedé. Tenemos una Fanta Strawberry, que es de fresa, también la hay de uva, que me la tengo que comprar, y la venden en los chinos también, es como americana también, creo que aquí en España no está. Y vale cara, vale uno y pico, uno cincuenta creo, la lata. Y la de uva también, pero me la tengo que comprar. Que es morada, es lo mismo, pero morada. Bueno, tenemos una botella de cristal de Duff, que es cerveza, me la vi en un Carrefour y me llamó la atención y me la compré. No me gusta la cerveza, pero bueno. Me la compré y ahí está, porque me mola la botellita. Venimos por aquí, tenemos una lata de Bacardí Cuba Libre, que es, pues que era el Bacardí, no me acuerdo lo que era. Es con Coca-Cola. Es un tipo de alcohol con Coca-Cola. No me acuerdo el que exactamente lo pondrá por aquí. No sé lo que es. Pero bueno, me llamó la atención la lata y me la compré y ahí está. Esta lata es de cerveza, 86. No me gusta la cerveza, repito, pero me gustó la lata. Hay otra de color negro que me la tengo que comprar también, pero no lo sabía. Y bueno, está bonita. Tenemos la de ACDC, que es también cerveza. Vuelvo a repetir, no me gusta la cerveza, pero la lata me encantó, me quedé flipado. Y yo no soy de ACDC, pero no sé, me encantó la lata. Y dije, esta yo la quiero para mi colección. Y me la compré, simplemente por eso. Tenemos la de Bavaria, que suena un poco a aloe vera, pero es cerveza sin alcohol, con sabor a frutas. Hay un montón de latas distintas y de hecho me las tengo que comprar. Me compré la de melocotón por probarla, pero hay de un montón de cosas, de granada, de fresa, de frambuesa, de un montón de cosas. Me las tengo que comprar, pero cuando pueda. Bueno, llegamos a la marca Freeway, que es una marca, digamos, blanca, pero que está teniendo mucho éxito por su reducido precio. Tenemos Freeway Cola Light, que no la he visto en ninguna tienda, solo vi esta en un chino, es la única que les quedaba, y está como oxidada. Y dije, pues me la voy a comprar, no vaya a ser que la hayan retirado del mercado o algo. Y ahí la tengo, no la he vuelto a ver desde ese momento. Freeway Cola Light, Freeway Cola Normal, Freeway Naranja, Freeway Limón, Freeway Lima Limón, Freeway Tónica, que a mí, por cierto, la tónica no me gusta, pero bueno, por tener la lata. Y Freeway Bitter K, sin alcohol, que es una especie de vino dulce y un poquito amargo. Es una cosa muy rara, pero sin alcohol. No sé si habrá algo más de marca Freeway, pero bueno, me he ido comprando todo. Bueno, llegamos a la lata de bifrutas, que por cierto, esta, esta la tengo repetida, pero de otro color, no sé por qué. No sé si tirar una o qué hacer. Pero bueno, siempre había visto bifrutas como estos zumos en cartón, no en lata. Y salieron las latas y me llamaron la atención y las empecé a coleccionar. Y me falta una, pero bueno, tampoco por tenerla. Me llaman la atención y poco más. No sé, puede que incluso las tire cuando me dé la vena. Y bueno, llegamos a una lata de Angry Beer, que me faltan tres más, pero que me las tengo que comprar. Y esta, concretamente, es de... como de limón o algo así. No sé exactamente de qué era, porque hace mucho que me la tome. No es energética ni nada de eso. Es como una especie de zumo con gas, por decirlo así. Bueno, cortamos, ponemos las energéticas y seguimos grabando. Hasta ahora. Seguimos, gente. Esta vez sí que sí. Son bebidas energéticas. Ya empezamos por fin con una clásica, como bueno, antes, aquí tenéis un chicle energético. Es un chicle que tiene taurina y me compré uno y me lo dejé ahí. Bueno, empezamos con la Red Bull. Tenemos la Red Bull clásica, Red Bull sin azúcar, Red Bull Blue Edition, Red Bull Red Edition, Red Bull Silver Edition, la Virgen. Tenemos Burn. Tenemos Burn, que como veis, la llama es distinta, es como más brillante. Tenemos Burn de café, tenemos Miss Up, tenemos Miss Up Light, tenemos Miss Up Edición Limitada de Man of Steel, de Superman o algo así. Sí, claro, Superman. Que ya la han retirado porque no la he vuelto a ver en tiendas. Tenemos la Miss Up Fire, que está quema, o sea, quema de verdad, pica en la garganta. Tenemos la Miss Up Ice, que esta es todo lo contrario, o sea, en vez de picar, es Efecto Frío, Efecto Hielo. Son dos ediciones limitadas, que no sé si se irán a la venta porque hace tiempo que no me paso por esa tienda, pero bueno. Tenemos Red Z, que es una genérica, tenemos Red Z, una versión que parece dorada o algo así. Saben igual, pero en la tienda las cambiaron, no sé por qué, y me pillé las dos latas. Tenemos Speed Unlimited, que la pillé en Sol, en un chino, es genérica. Tenemos On Limit, que es la misma lata, pero da la vuelta, me compré dos para ponerlas de los dos lados. Tenemos la Gecko, que la compré en un bar, que es genérica. Tenemos la Energy Drink y la Energy Drink Light, que es genérica también. Tenemos la Energética, que es una bebida energética, pero de marca barata, de marca blanca. Tenemos otra que se llama simplemente Bebida Energética, que es de marca Día. Tenemos la Psykit de Guaraná, que es de Carrefour. Tenemos otra Psykit de Carrefour también, con la lata distinta y saben distinto. Y tenemos la Energy Drink de Carrefour también, de color azul, como veis, chavales, pero que esta no la han vuelto a traer. O sea, no han vuelto a reponer. La morada sí, pero sin embargo, la azul no. O sea que... Y bueno, ahí tenéis ese lote. Vamos a enseñar otras pocas más, que no voy a cortar, voy a moverme de sitio y vamos para allá. Y seguimos con la de Rockstar, chavales. Rockstar 99, que según decían, era limitada, pero yo la sigo viendo en todos lados. Bueno, otras dos versiones de Rockstar negra, una de las motos y otra con Jorge Lorenzo en grande. Tenemos Rockstar Puncher, que es la rosa, con lo de las motos y Jorge Lorenzo. Tenemos la Rockstar de naranja, que a mí no me gusta mucho, pero bueno. Tenemos la Rockstar de limón. Tenemos la Rockstar S. Durant, que es la azul, que hay quien no le gusta y hay quien no le disgusta. A mí no me disgusta el sabor de esta bebida. Bueno, tenemos la Rockstar negra, pero versión de 500 mililitros. Tenemos la Rockstar rosa, pero lo mismo. La S. Durant también, grande. Tenemos la Super Souls, que sabe a manzana, la verde. Tenemos la Super Souls azul, que la he tenido que poner ahí arriba, que es como de, como lo digo yo, de frambuesa morada o algo así, de mora, no sé, algo así. No está mala, la verdad. Continuamos por aquí, chavales. Tenemos la Toro Loco, versión pequeñita, que en mi opinión es la peor bebida energética que hay. Está asquerosa y me quedo corto. Está asquerosa, en serio, siendo rápido y simple. Tenemos también la de 500 mililitros. Estas latas han costado caras porque tuve que comprarlas en una gasolinera porque no las veía en ningún sitio. Tenemos las Miss Up de manzana y las Miss Up de guava, como al igual que esto, que es el Rockstar, pues sabe a lo mismo. Tenemos las Burn de medio litro, tenemos la normal, tenemos la rosa, que es de frutos rojos y tenemos la azul, que es de zanahoria negra y grosella negra, que están buenas. Y luego tenemos lo mismo, pero con este pequeño distintivo aquí arriba y si las giramos, pues tienen un coche de carreras de Fórmula 1 y me las compré y me las compré las tres también. Tenemos la V de medio litro, luego enseñaré las pequeñas. Tenemos la Nubfea, chavales, que es fuertecita, pero a mí me gusta. Tenemos la Nubfea edición limitada Superman, pero yo la sigo viendo en tiendas. Tenemos la Nubfea de manzana, la más nueva de la marca Nubfea, que sabe a manzana, está bastante buena. Tenemos la Nubfea Supercharger, que tiene el doble de cafeína. Tenemos otra sidekick, como la que he enseñado antes, de marca Carrefour, pero de medio litro y versión regular, o sea que es algo más fuerte. Voy a activar esto para que sea algo mejor. Tenemos una BOOM, botella de cristal, como veis, chavales, me la regalaron y dije, pues bienvenida sea. Tenemos la Red Bull, lo que es la botella de plástico. Tenemos la Red Bull de 330 mililitros. Tenemos la Red Bull de medio litro y la Red Bull de medio litro batalla de gallos, como veis, chavales. Tenemos la Power Horse y otra Power Horse. Tengo dos, pero como veis, esta tiene una franja aquí roja y esta no y dije, bueno, me las pillo las dos. Seguimos por aquí, tenemos la Misil, como veis, chavales, con su tapón incluido. Tenemos la 9 milímetros, también con su tapón, que la encontré de coña y no la han vuelto a traer. Tenemos la Cannabis, que me la compré en Sol dando una vuelta, que está bastante mala. Tenemos la 02, que esta lata me encanta, está muy buena. Tenemos la Emerge, que es genérica, la Nufear, versión pequeña. Tenemos la Toro XL y tenemos la Toro XXL. Chavales, bueno, ahí tenéis otras pocas, vamos a quitar esto. Ahí tenemos otras pocas y vamos a seguir por aquí para evitar cortar, chavales. Tenemos la Power King, que me la regalaron de un centro comercial de bebidas de este tipo. Tenemos la Pussy, que me la regaló un tío mío que es barrendero y se la encontró y como sabe que me gustan estas cosas, pues me la regaló vacía, pero bueno. Tenemos la V pequeña y la V Black, que es más rarita. Tenemos la Contad, chavales, tengo dos, tengo la Contad y la Contad normal. Diréis por qué, pues bueno, me compré una y luego resulta que había otra con ese pequeño etiqueto ahí. Por eso tengo dos, es una tontería. Pero bueno, tenemos una que se llama Bebida Energética, que es de marca Blanca, la han traído a la hora nueva en una tienda de aquí cerca. Tenemos la Buffalo Energy Drink, que esta me la compré cuando monté en un Cercanías hace poco. Pues la vi en una de las máquinas y me llamó la atención y me la compré porque no la he visto en ningún otro lado. Tenemos las Monster original y la Monster Reaper, la original se llama Export, que son pequeñitas, son de 250 mililitros. Tenemos la Extense, que se lo agradezco un montón a ese máquina llamado Retro Games 2012, que me la regaló en su momento cuando hicimos esa quedada. Tenemos la B52, que es comprada en el mismo sitio que la Power King, es rarita si no conoces ese sitio. Bueno, las Contad. Tenemos otra que se llama también Bebida Energética, igual que la de arriba, pero de color naranja, de otra manera. Y tenemos la Gohan Fan, que es de... sabe mucho a verde, o sea, guaraná y estas cosas. A hierbas, por decirlo así. Y es del mismo sitio que la Power King y la B52. Y ya por último, chavales, llegamos a Monster, mi favorito de esto, la verdad. Que veréis que tengo cuatro verdes. Bueno, la de arriba, chavales, si puedo, veis que tiene el tapón con la garrita de Monster y el tapón es negro, por eso lo tengo. Luego tengo esta versión que han sacado hace poco, voy a poner el anti-este, que es de Call of Duty Ghost, como veis, chavales, Call of Duty Ghost, me lo compré. Tenemos la de Ken Block, que es algo más vieja, que ya no la hay en tiendas, al menos que yo haya visto y la original, como está claro. Luego tenemos Monster Local, la normal, la de Call of Duty Ghost, que está el dibujo por detrás, pero bueno. Y la del taponcito, bueno, la anillita también, ahí la tenéis, chavales. Tenemos Monster Reaper original y Monster Reaper con la anilla, también. Tenemos Monster Assault, uno de los últimos Monster que han traído a España, por lo menos a Madrid, y lo tengo también con la anilla, que está muy bueno, sale a piruleta, a mí me gusta, hay quien le disgusta un montón, pero a mí no. Tenemos la Monster Rehab, que es como de té, de té y limonada, que está buena, con el tapón, con la anillita y la normal. Y tenemos el Monster más nuevo que han traído a España, que es Monster Rehab de té verde, que este de momento no lo han traído con anillita, solo tengo uno, como veis. Y bueno, no me disgusta del todo, pero prefiero este, la verdad. Y como veis, tenemos una que se llama Energeti, que es una especie del clon del Monster, pero más malo, vale, más barato. El tapón es muy raro, porque haces así, tiras y lo quitas. Es una curiosidad, chavales, Energeti vale un euro, allá donde la compre vale un euro, vamos, es lo que tiene que cobrar el de la tienda, si no, malo. Y ya por último, llegamos a dos botellas de bebida energética, chavales. Tenemos la Fake, que es de un litro, me costó 2,20 en un chino, y me llamó la atención y me la compré. Y por último, tenemos la Euro, chavales, de un litro y medio, que vale 3 euros en Carrefour y por supuesto me la compré. Y no es lata, son botellas, pero me gustaron y me las compré para la colección. Y bueno, y nada más, chavalitos, y hasta aquí el vídeo de mi colección de latas de bebida energética, con el pequeño añadido de algo que no tiene que ver como son esas. Y nada, espero que os haya gustado, lo he grabado de una manera, espero que bien, por lo menos se han visto bastante bien, chavales. y solo espero que os guste, que comentéis, que se os suscribáis si sois nuevos, que cliquéis a like y nos vemos en futuros billetes, tanto gameplays como nuevas colecciones que voy a subir de otras cosas, como más cositas. Cuidaos en la carretera, como digo siempre, y hasta otro billete, chavaletes, Kuguita.